Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con Alice in Borderland, la segunda temporada del capítulo 5 sin nombre. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, resulta ser que sí es el militar este, Aguni, el que se encuentra con Sagi. Y entonces le pregunté qué va a hacer. Entonces dice que él va a acabar con el rey de Spades, de Pika, que es el que los atacó al principio de esta temporada. Y que, bueno, que es un animal, ¿no? Todo lo que dispara como loco. Entonces dice, no, pero no, es que es muy difícil de agarrar. Bueno, entonces es una persona perfecta para alguien que tiene deseos de muerte como yo. Y tal, le dice, ah, ok. Entonces le dice, no, yo tengo que ir a buscar a Usagi. Y tal, la noviecita le dice, no, no, tú vienes con nosotros y tal. Bueno, al final, más o menos es lo mismo, ¿no? Si va con él o no. Pero el caso, o sea, porque es lo mismo, no sabe dónde buscarla. Él estaba huyendo de ese King of Spades. Bueno, el caso es que le dice, bueno, no, tú te vas a quedar aquí vigilando. Nosotros vamos a ponernos allá, no sé qué, le vamos a atender una trampa. Ok, el caso es que cuando llega el rey, está a punto de dispararle a él, a Arisu, el protagonista. Y entonces los otros le caen uno por un lado, al otro por el otro. O sea, le dice, ¿qué? Tú me usaste a mí de carnaval. Le dice, eres muy bueno para eso, de verdad que sí. Y le disparan y uno cree que lo matan, pero no. El tipo se levanta y también empieza a disparar. Y bueno, le termina pegando un hombro a este, ya no me acuerdo cómo se llama, a Aguni. Y entonces terminan cayendo en una zanja y entonces el rey de Spades cree que murieron. Pareciera porque se va de ahí. Arisu termina yendo, saliendo del bosque y ve que la ciudad está completamente cubierta de matas, de plantas. Todos los edificios y todo. O sea, es increíble cómo está cubierto, como si hubiesen pasado, no sé, 100 años. O sea, es increíble. Todos los carteles, los semáforos, los edificios, todos llenos de plantas. Entonces, se le parece súper extraño. Después se ve cómo Aguni sí está vivo. La otra que estaba con él, que se ve un poquito de la historia de ella en su primera participación, en la que precisamente se le clava una viga en la pierna y por eso es que la tiene vendada. Bueno, ella se alegra mucho, no sé qué, porque él es el que prácticamente le salvó la vida a ella. Bueno, el caso es que después salta a lo que está pasando con la mujer que iba a buscar a los otros, que está siempre con el top del traje baño. Y entonces está pegándole a todo y no sé qué, tumbándolos y tal y qué sé yo. Y no se ve mucho más de ellos. Se ve luego de la noviecita, esta Usagi o como sea que se llame, de Arisu, que llega a una casa, empieza a buscar comida, no encuentra nada y se encuentra con una señora que tiene una mano mala, rota o lo que sea y un niño, por primera vez vemos un niño, qué barbaridad. Y entonces dice, ¿ese es su hijo? No, yo lo encontré ahí, no tienen los padres, está todo triste, no sé qué. Entonces luego se ve a ellos dos, a Usagi y al niño yendo a un campo en el que hay un caso, va a ser la reina, la queen de The Spades. Y entonces ahí se encuentra con Arisu y dice, ¿cómo supiste que yo iba a estar aquí? Y bueno, sabía que iba a estar en uno de Spades y no sé qué, pero trajiste al niño. ¿Por qué no lo podía dejar? Ya se le vencía la visa hoy, tenía que ir y no sé qué. Bueno, el caso es que le explica las reglas, dice que es checkmate, o sea es... Pues a que mate, le tienen que hacer. Y entonces dice que bueno, que ellos, los de la queen, empiezan con cuatro personas y los demás son 16. Y entonces hay que escoger un rey, el rey no se puede pasar para el otro equipo, cada quien va a tener un chaleco que tiene un botón en la espalda. Cuando el del otro equipo, hay un turno para un equipo y un turno para el otro equipo, son 13 turnos. Cuando es el turno de un equipo y tocan al del otro, se convierte para ese equipo, para ese grupo. Y entonces se puede convertir a todos menos al rey. El rey de la reina de Spades es ella, es la reina. Y ella iba a escoger al rey y lo escoge y es el niño, escogió al niño. Y entonces ellos dicen, bueno, la estrategia es que vamos todos a ir a buscarlo a todos. Y entonces el rey, el niño se queda ahí porque nadie lo va a ir a atacar. Y entonces ellos van, pero el caso es que bueno, cada paso que van, van perdiendo más personas. Y de hecho después, cuando ellos creen que quieren recuperar a los otros, ellos empiezan a huir. Dicen, no, no, yo prefiero quedarme con ellos porque dice que los que pierden, pues los matan. Entonces, al final quedan solamente el rey, el niño, Usagi y Arizo. Y entonces dicen, no, yo quiero uno más. Dice ella y está en el último turno. Entonces uno no sabe cómo se van a salvar porque el último turno, el número 13, es de ella, es de la reina. Entonces, ella dice, no, yo quiero a Arizo. Entonces la empiezan a perseguir como loco y luego se enfrenta Usagi a ella y le dice, uy, es que ella te está buscando, es a ti. Y ahí se queda, ¿qué tal? Vamos a ver porque pareciera que no hay esperanza porque dice que la única manera es que los toquen en su turno. Y solamente está el turno de la reina ahorita. Así que, ¿cómo se van a salvar? No sabemos. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!